Dice En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Afrícanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que nos diga Salomé Nunca te ve Chaco, 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 chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Que les daba muy maltrato Y a su negra le pegó